Lucía, fue esa increíble promoción que estás haciendo con tu nuevo sencillo. Sí, por El Anillo y por Amor a México. Oye, ¿cómo te sientes en el recibimiento de la gente que le ha dado a esto? ¿Y la prensa? ¿A qué? A todo tu trabajo. Ay, no, ha sido padrísimo. Me han tratado muy bonito todos, mucho cariño. Ha recibido muy bien mi nuevo material. Hace mucho que no grababa. Y yo estoy muy contenta del cariño de la gente, la verdad. O sea, al final no te puedes permitir como artista irte a tu casa a descansar 15 días, ¿sabes? No, no, no puedo. En este momento no puedo, pero creo que no es nada grave. Solamente el doctor me va a ir a ver al rato mi casa y me dijo que tengo que estar en reposo. Oye, dinos una cosa. ¿Cómo recibes la música? ¿Cómo sigues poniéndole esa entrega a la música? Porque creo que te lo platicamos. Has recibido mucha atención de la prensa, mucha atención del público. Creo que es un también renacer de Lucía Méndez. Creo que regresaste con una energía desmedida. ¿De dónde te sale todo eso? Ay, no, pues no sé. Yo creo que es el renacer en la música otra vez porque tengo un disco maravilloso. Pero hay otras cosas que he hecho, otras cosas que he preparado. Mis perfumes, por ejemplo, que ya los vamos a lanzar al resto del mundo. Entonces siempre estoy ocupada. Siempre hay algo que me llama la atención o me prende para hacer. Y pues no, no, no creas que descanso mucho que digamos. Me gusta, soy muy hiperactiva. Ese es el problema. Oye, a raíz de que comentaste, le comentaste a Marta Figueroa del perfume, que esa historia no la conocíamos todos, pues ahora los fans de Gloria Trevi quieren reunirlas a ti, a Gloria, en un mismo escenario. ¿Tú estás dispuesta a aceptar una invitación o a invitarla? Me encantaría estar con Gloria. Yo amo a Gloria. Amo a mi compadre Armando. Yo a Gloria no la he tratado tanto, pero a Armando yo lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Sería increíble que pudiéramos estar en algún escenario juntas. Gloria es una triunfadora. Gloria es acuariana. Gloria tiene un espíritu fuerte muy grande. Y Gloria se merece todo. ¿Identificas con ella? Sí, somos acuarianas, somos luchonas, obsesivas, pasionales en el trabajo. Y pues ella lo ha logrado todo. A mí me da mucho gusto. ¿Te gustaría un tema inédito o un tema que te gustara? Para ti en específico, que ya estuviera escrito. ¿O te gustaría con ella hacer un dueto que fuera lo mejor? Ah, con Gloria. Nuevo, digamos un tema. Me gustaría un tema nuevo. Sí, me encantaría. Perfecto. Hiciéramos un dueto. ¿A dónde te vas a gustar de gira próximamente? Pues me voy de gira próximamente. Próximamente ya me están pidiendo de muchísimos lados porque estoy poniendo por amor a México mi nuevo show. Pero también viene un compromiso que ya tengo, que ya lo verán, ya lo sabrán. Y en este momento pues tengo que tranquilizarme porque son demasiadas cosas. Ya lista para entrar como panelista. Ya. Puestísima para la Casa de los Famosos. Ya, ya vamos a la Casa de los Famosos. Hablar de verdad con todo mi corazón. No trato de dañar a nadie. Pero bueno, vamos a ver. Es una nueva experiencia. Gracias. ¿Es tu favorita? Wendy. Wendy. Y Poncho. Poncho. Poncho de negris. Me cae bien. Así parece como que... Pero siento que tiene una coraza y que es muy vulnerable. Me cae bien. Me cae bien, Poncho. Me cae bien. Gracias, Lucía. De nada, mi amor. ¡Gracias!